Hola, dejad que me presente, soy Roberto Solana, creo que alguno de vosotros ya me conocéis porque hace cosa de 8 años, yo también estudiaba allí, como un alumno del Celso Díaz. Y bueno, antes de contaros mi historia, dejad que os diga dónde estamos, dónde nos encontramos ahora mismo. Esta es la universidad en la que estudió Albert Einstein y de donde han salido como unos 26 premios Nobel, es el ETH de Zurich o Instituto Tecnológico de Zurich y es donde ahora mismo estoy haciendo investigación. Os voy a contar brevemente cómo he llegado hasta aquí. Como os he dicho, hace 8 años yo estudiaba en el Celso Díaz, donde hice la ESO y el Bachillerato de Ciencias. Después de eso decidí que quería estudiar Ingeniería Aeroespacial, así que me fui a hacerlo a la Universidad Politécnica de Madrid. Allí yo estuve 4 años y cuando acabé decidí irme a los Países Bajos, a Holanda, concretamente a la Universidad Tecnológica de DEL, donde hice un máster de mecánica de fluidos y de aerodinámica. Una vez terminé este máster, que fue el año pasado, me contrataron para venir aquí para hacer mi tesis doctoral, donde voy a estar durante los próximos 4 años. Y básicamente, a grosso modo, lo que hago aquí es investigación en el campo de la combustión, combustión orientada a motores a reacción, aeroreactores y motores de aviación, así como a plantas de producción de energía eléctrica. Básicamente, para que lo entendáis, lo que hacemos aquí es quemar cosas y estudiar cómo arden. Y bueno, qué deciros, simplemente que Suiza es un país maravilloso, os recomiendo visitarlo. Una de las cosas que más me gustan es los paisajes y la naturaleza, está completamente todo rodeado de lagos y de montañas. De hecho, estamos a los pies de los Alpes. Y bueno, sí, siempre hay cosas que se echan de menos de España, de casa, como por ejemplo la cercanía a los amigos y a la familia, y sobre todo a la comida, las buenas tortillas y los fardelejos, que no falten. Y sin más, aquí me despido de vosotros. Quiero mandar un saludo y un abrazo para el Instituto. Muchas felicidades por vuestro aniversario y gracias por haberme ayudado a llegar hasta aquí. Y bueno, recomendar a todo el mundo que haga estudios en el extranjero, que es una experiencia inolvidable. Y simplemente, un saludo y hasta pronto.